¿Qué es la Virgen de Guadalupe? Que como lo decía, es el azul del cielo y el verde de la vida. Los quetzales, nada más te recuerdo, la corona o penacho de Moctezuma estaba hecha de plumas de quetzal. Era lo más valioso para los indígenas, incluso más valioso que el mismo oro o la plata. Así te lo digo. Entonces, se ve claramente que esto no fue inventado por los españoles. A ellos jamás se les hubiera ocurrido poner como una cosa preciosa, paradisíaca, plumas. Simplemente no. No, también es cierto que para los indígenas es valioso el oro. Yo había escuchado a algunas personas que decían que para los indígenas el oro era como despreciable. Incluso, no es verdad, no es cierto. El oro también es precioso. Como aquí dice, sus espinas, sus espinitas relucían como el oro. Nada más te acuerdo, te recuerdo, que Moctezuma usaba cacles. Lo que nosotros actualmente decimos guaraches, pero en realidad en náhuatl es cacle y tenía suelas de oro. Y donde tenían todas estas plumas de quetzal y todo esto, donde las engarzaban y todo, era oro, plata. Claro que era valioso. Vuelvo a repetir, no tan valioso como las plumas de quetzal, pero era valioso el oro. Así que todo deslumbraba, todo era paradisiaco. Él se encontraba en un lugar en el cual le hacía recordar a sus ancianos. Te recuerdo a sus ancianos porque eran la autoridad, era la sabiduría, los ancianos era el conocimiento, era la raíz. Él se acuerda de todo eso como un verdadero paraíso que ya los ancianos le habían dicho. La inculturación del evangelio que logra ella de una manera portentosa. Que Dios los bendiga mucho y nos seguimos comunicando a través de estos medios de comunicación para conocer, para saber más de Santa María de Guadalupe.